Ahora, ¿dónde está mi? Hoy es R.K. Ahí estamos con todos ustedes. Fabián, este es mi Fabián Conches. Hoy Fabián desgraciado, porque te conté. Ahora Fabián y su amor, la única. Y ahora dice. Allá salimos. Todo me felicita. Y tú no estás presente. Ese cachete. Y pensar que si algún día. Con tristeza para mí. Todo riendo, todo baila. Para mí es felicita. Cobra. Yo me quedo muy callada. Dos a popis. Con mi copa en la mano. Y después. Si una alegría. Donde está el amor. Donde está el amor. Su serpita de Carlos. Su germa, su germa. Ya se viene el chacalla. Ya se viene el chacalla. Ay. Ay. La popis. La popis. Amiga la popis. Ay. Vamos. La rap. Oh. Y para nuestra pía. Gloria. Gloria. Que son las doce. Ana. Y hoy el hijo. Le daño. Y la doña y Ana. Todo me felicita. Y tú no estás. Me senté. Para nuestra vida, Anita. Anita que está triste. Caramba, Anita. Papá, Anita. Papá, Anita. Y ahora. Me senté algún día. Mi tristeza para mí. Ay. Me toro riendo, tu abuela. Fabián. Para mi felicidad. Yo me quedo muy callado. Con mi copa en la mano. Y después. Cachete. Mi alegría. ¿Qué dice? ¿Dónde está el amor? El popi. Anchi. ¿Dónde está el amor? Cobra. Ahí está la gente. La gente de Blanquiazul. Anchi. Chinito de vino. Para mi amigo Garamas. El único sabroso. Tomando su rico whisky. Caramba. Alexis. He caminado. He solito. Salud. Cuando falta hoy mirarte. Tu cariño. He caminado. Cachete. Solito. Cuando falta hoy mirarte. Tu cariño. Como dices. Salud. Para mi amiga. Para mi amiga. Para mi amiga. Y hola. Hola. Amigosita. Y hola. Para mi amiga. Con cariño. Y hola. Y su amor. ¿Cómo que no? Yo me iba que está soltero. Luego. Para mi amiga. Y su amor. Algarabos. Algarabos. ¡Gerson! ¡Ahora! ¡Bum! ¡Salud, salud, salud! ¡Para eso, toma de oración! ¡Que viene el wiki! ¡Ay! ¡Gracias, gracias! ¡Ahora está, amigos! ¡Sita, Gerson! ¡Gerson! 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 ¡Ahora, Gerson! ¡Ahora, Gerson! ¡Ahora, Gerson! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahora está, amigos! ¡Sita! ¡Muestra amiga Ana Mari! ¡Para Nola, con cariño! ¡Chimo! ¡Gerson! ¡Yani! ¡Yani! ¡Dice! ¡Comí! ¡Ven el vino! ¡Buenas, Fabián! ¡Para Bencha, Mercedes Conte! He caminado, tan solito, José María Cuando falta olvidarte, tu cariño ¡A ver! He caminado, tan solito Cuando falta olvidarte, tu cariño ¡Para Ana, Mercedes Conte! ¡Para Ana, Mercedes Conte! ¡Esa nita, cariño! ¡Míralo, míralo! ¡Guapita, guapita! ¡Ahí estamos! ¡Dice! ¡A la gente de Pina Nueva! ¡Para Bete, Rote! ¡Mentos! ¡Para Ana, amiga Ana! ¡Para Rosa, Julia y Ana! ¡Para la gente de Blanquia y Azul! ¡Para Perfe! ¡Para la revendicación de Dierzo! ¡Para Dierzo! ¡Para Divo, Grillo! ¡Chimito, del vino! ¡Para Filina, feliz! ¡Jumbreaños! Para Cirila, para nuestra amiga Cirila Garamas Hoy en el programa romántico Toda la agrupación Te deseo un feliz cumpleaños Para ti, muy especial Y esta cancióncita que se viene Escúchalo muchachos, escúchalo El Rey Vigo Que nos trajo Es la canción Es la canción de amor Para ti Síganlo Llora y sufre, corazón Es de Anchi De Canciente Para Amigo Cobra Con Anchi La gente es la segunda Para Censur Para Michaja Para Pecita Anchi Para Cobra Y para mi amigo Fabián En la oscuridad A ver, dos Se encuentra Cachete A ver Divina y llorosa por tu amor La red de Viragia Azul En la oscuridad Se encuentra Cachete A ver, dos A ver, dos Alá, dos Alá, dos Se encuentra Cachete Dice En la oscuridad se encuentra cachete En la oscuridad se encuentra tiernita Arrepentida de su bandida Con tu chica, venadina Es sincero, es enamorado Y yo quisiera cesar, vienes de un mundo Existe en la mente del amor ¿Por qué sufres, Peter? ¿Por qué? Esa mujer te dejó, te abandonó Déjala ir y ahora entra otra Mi bocita es mi chaca Ahora, amigo, moja Ese es mi moja, con chica ¡Vamos, moja! Ese es mi moja para ti con cariño Ayuda a la perreina, por lo menos Linda melodía, caramba es escuchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!